Un viaje totalmente fracasado a Disneylandia, en el cual los tres sufrimos como locos, específicamente a Alejandro, por la falta de paciencia y el exceso de gente caminando por el parque. Por otro lado, Jorge, que tiene todavía genes de bebé, disfrutó algunos juegos, especialmente el Small World. En otro caso, el tío Gerardo, que es el que está filmando. Sí, güey, me adormí en el Small World. Sí, se mueve el Small World. ¿No te parece fantástico, güey? ¿Y tú, Alejandro? Yo me eché una casita en un parque. Alejandro disfrutó su viaje de Disneylandia cero. Y su banco de cuenta bajó por 80 dólares. Porque como todavía no tiene el concepto de dinero, pues no lo aprecia mucho. Está madurando. Un viaje muy padre, un viaje muy padre. ¡Police! 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 Gracias.